amigos como están el día de hoy vamos a hacer una cabecera aquí tengo ya mi hula espuma lo que sería el colchoncito que llevaría la cabecera aproximadamente medirá unos 5 centímetros de alto es acoginado y en la parte de abajo tiene una madera esta madera lo que hace es darle fuerza y resistencia a la cabecera también dependerá mucho el calibre que ustedes usen es importante saber la medida de su cama en este caso yo lo estoy haciendo para una cama king size es por eso que se ve bastante grande si ustedes se dan cuenta cada cuadro aproximadamente 50 centímetros es un metro metro y medio 80 casi 180 que es lo que una persona alta normalmente cabe perfectamente una persona de 192 metros y esta cabecera pues bueno es especial para una cama king size si ustedes van a hacerlo para una cama matrimonial individual etcétera no es necesario guiarse por esta medida pero bueno simplemente es como el modo en lo que lo voy a hacer estas son las herramientas que estaremos usando tijeras para cortar desarmador por si nos equivocamos con alguna grapa unas pinzas por si hay que remover grapas este resistor que yo lo usé para pegar la colchoneta a la madera una engrapadora manual grapas sobre todo las grapas grandes y otra cosa que lógicamente van a ocupar es la guata y su pedazo de su pedazo de tela con el que van a cubrir su colchón su cabecera yo me fui con los materiales básicos vamos a desempaquetar esto aquí con las tijeras de de la abuelita voy a hacer lo más práctico posible no trato no soy un profesional haciendo cabeceras así que si ustedes están buscando algo meramente profesional meramente un terminado artesanal de fábrica o de diseñador pues no va a ser el resultado que ustedes esperan porque la verdad que ya en los comentarios la gente se pasa pone lo que quiere pero pues al final de cuenta es la idea lo que les comparto con mucho gusto con mucho cariño y si ustedes lo quieren tomar si lo quieren recibir pues son bienvenidos todos sus comentarios todas sus ideas y siempre con todo gusto yo aquí estoy ofreciéndoles mi amistad entonces ya extendimos lo que se llama guata el colchoncito este que es relleno para para muchas almohadas para muchos cojines lo único que queda ahora es empezar a agraparlo para que nos ayude a dar la forma a nuestra colchoneta de esa forma pues también sea sea quede aún más acolchonada la tela quede más gorda por así decirlo y que de esa forma que de esa forma pueda permitirnos tener una mejor calidad un mejor terminado todo esto lo he aprendido haciendo esos experimentos donde poco a poco uno se va dando cuenta que es el mismo proceso que hace un tapicero pero pues uno lo hace con los materiales que tiene la mano materiales caseros nada complicado nada del otro mundo y ahí está mis amigos entonces ya quedó la guata lo que queda ahora es voltear la y empezar a engrapar toda la parte blanca por la espalda por la parte trasera de la tabla y pues bueno vamos a hacerlo muy bien ya está parada está de pie y lo que vamos a hacer ahora es grapar la parte lateral aquí pueden ver la madera que yo estoy usando que si es un calibre bastante grueso y van a grapar la orilla ella dice que en grapar yo digo grapar porque son grapas aquí en la parte de abajo bueno lo primero que tienen que ver es ojalá que ustedes puedan comprar un poquito más de lo que de lo que van a usar porque por ejemplo aquí me quedo muy muy al ras y es muy poquito lo que yo tengo de sobra para hacerlo entonces vamos a empezar a usar nuestra herramienta engrapadora que tiene grapas y le metemos unas buenas grapas pero necesito apoyar bueno ahí quedó una vamos a ponerlo nada más de ejemplo ya despertamos a la chiquilla así que la parte lateral ya está engrapada y la parte de abajo ya está engrapada ahora solamente queda engrapar este lado y el otro lado de acá y es el mismo proceso con la tela el resultado final la verdad es que es muy bonito muy rápido de hacer y con materiales que en tu casa los puedes tener hasta de desperdicio y pues simplemente reciclar con la tela y y y y y y y y ¡Gracias! 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 grosor al respaldo y recuerden que aquí es donde iría la madera entonces hay que cuidar todos los detalles tratando de que nuestro cabezal cabecera práctico y sea pues quede bien cuadre bien quede centrado y no caído o agultado aunque cuando te recargues se ponga tu cabeza escuches los cabezazos los famosos cabezazos que a veces oímos el rechinido de las cabeceras extrañamente por las noches bien mis amigos aquí es el por la parte media de este proceso como pueden ver se avanza muy rápido algo que hay que cuidar es por ejemplo estos detalles aquí se alcanza a ver una una marquita porque el momento de que está puesta puede no verse totalmente cuadrada las orillas y esa es la parte que más puede costar trabajo este lado me gusta en este lado de abajo también pero aquí como que se ve un poquito raro si ven esta forma de aquí y a veces también tiene mucho que ver la el hula espuma como este cortado o que tan apretado este aquí ya estamos presentando la tela y pues se nota el tamaño se ve mucho mejor con esa guata y con el colchón le va a ayudar mucho y pues aquí en esta parte nuevamente a engrapar tratando de que las orillas no no se vayan muy adentro y que estas puntas las esquinas queden lo más rectas posibles pues amigos este sería el resultado final ya estaría lista para montarla en la cabecera en el lugar donde más te guste tu casa hay unos agarres una especie de solapita que va en la madera en la parte trasera y lo que hace es permitir que con dos orificios a la pared los taquetes a la pared te permita colocar la base y con eso quede fija directamente en la parte trasera de tu cama la cabecera de la pared y luego ese sería el proceso muy sencillo, muy rápido lo más complicado es tratar de que las orillas queden más claras posibles pero creo que el resultado fue bastante bonito si se dan cuenta yo tengo este otro proyecto que dice y una sala que tenemos aquí en el canal y tiene exactamente la misma tela de hacer marcha y cerrazón esto al futuro le voy a hacer un marco muy parecido a este para que quede aquí el rectángulo y que le de un poquito más de cuerpo y un poquito más de diseño y estética al resultado final llegamos al final del video también y pueden pasarle la plancha, una planchadita al final para que la tela se le quiten las arrugas y pues con eso terminaríamos este proyecto bastante rápido y pues cualquier duda o comentario lo pueden leer en la parte de abajo